Un joven de 24 años perdió la vida en una finca de Lules. Según gelató la familia TV Prensa, Jonathan Luna entró a llevar con un cómplice y terminó con un tiro en la cabeza. La familia pide justicia. Pero el Zondin de la fábrica dice que le ha metido el tiro. Ellos quieren que haga justicia por mi hijo. No puede ser que lo hagan así, estaba desnudo, sin zapatillas, nada. Las zapatillas estaban tiradas ahí y el cuerpo estaba aquí. Y todos los amigos por acá en la parte, dicen que la han violado, pero tiene un tiro en la frente, creo que está boca abajo, desnudo. Pero el testigo ya se ha ido ya, pero yo quiero que declare más y que averigüen quién lo ha hecho así a mi hijo. ¿Y qué estaba haciendo aquí su hijo? Y habían venido a robar esa fábrica. Y habían entrado por esa fábrica que se ve allá y habían entrado. Y el otro ha disparado por acá y mi hijo ha disparado. Y creo que la han pillado ahí adentro y la han golpeado y la han traído para acá. La goza he encontrado allá. Todo el cuerpo tiene lastimado todo. ¿Y tu hijo terminó con un tiro en la frente y lastimado? Sí, está lastimado toda la espalda, la frente. No lo he, pero estaba todo morado y las zapatillas no tienen las trenzas. Y ahora al otro lo han dejado libre. Lo han llevado de testigo nomás. Yo por mí creo que se haga justicia nada más. No puede ser que quede así. Y no han dejado, como ustedes han venido, al otro no lo han dejado pasar para acá. Periodistas también, no puede ser que haga así. El único que pide justicia por mí es que lo han hecho. Está bien que sea un ladrón, que no que venga a robar, pero está bien que lo detengan, que lo tengan ahí, pero no que lo maten, lo metan en un tiro. Para que lo lleven preso. Ahora, ¿quién me va a entregar a mi hermano? Nadie. Ahora el testigo dice que lo van a soltar. Lo van a soltar al testigo. Y él también ha venido a robar al testigo. Que él lo ha ido, lo busca mi hermano, porque mi hermano estaba durmiendo. Lo ha venido y lo ha buscado para que tomen vino y para que vengan a robar. Y ahora va a quedar libre el testigo. No van a hacer justicia, porque los milicos están prendidos con los mismos serenos de aquí. Los milicos no van a hacer nada.